Te dedicas a crear contenido en el ecosistema de las criptos y dices esto nadie te va a tomar en serio. Frases como Bitcoin va a acabar con la banca central o abajo el sistema financiero lo único que hace es dañar tu reputación porque no se lo cree nadie. Es algo que no existe y es mejor que salgas de Narnia. Estás confundiendo la realidad con lo que te gustaría que ocurriese y el mundo no funciona habitualmente como nos gustaría sino que funciona de la forma que funciona. Está muy bien que seas un hooligan de Bitcoin y que creas que el Huesca va a ganar al Real Madrid pero el Huesca no va a ganar al Real Madrid y el Madrid si juega contra el Huesca lo va a reventar. El Huesca es Bitcoin y el Real Madrid es XRP. Aterrizad porque estáis desinformando al público de lo que está ocurriendo realmente en el ecosistema de las criptos y lo que vais a hacer es que todas vuestras audiencias pierdan muchísimo dinero por confundir realidad con ficción. Y Bitcoin es el pueblo y XRP es la banca central. Y no, la banca central no va a perder, la banca comercial no va a perder y los gobernantes no van a perder. Van a ganar los de siempre los reguladores con la excusa que sea que es proteger al inversor pero esto va a ocurrir tanto si te gusta como si no te gusta. Si confundís constantemente lo que os gustaría que ocurriese con lo que va a ocurrir realmente tenéis asegurado que vais a perder muchísimo dinero en un ecosistema como las criptos. No, no es hate para Bitcoin ojalá llegue a valer muchísimo y todo el mundo gane muchísimo dinero pero tenéis que explicarle a la gente de qué va esto realmente, cuáles son las oportunidades reales y qué es lo que va a ocurrir por encima de lo que os gustaría que ocurriese. Y disclaimer, yo también fui un Bitcoin maxi en el pasado pero de todo se aprende y no pasa nada por cambiar de opinión mientras seas transparente con tu público. Porque lo que estaría muy feo es que no informes al público después de ser un Bitcoin hooligan de que secretamente has ido comprando XRP y XLM y los activos digitales relacionados con ISO 2000022 pero no le hayas dicho nada a tu público por miedo al que dirán, por cambiar de opinión y por haber criticado este tipo de activos durante mucho tiempo.